El mundo actual requiere de profesionales con una visión diferente, con una visión global, con una visión mucho más amplia, profesionales capaces de liderar empresas y procesos de transformación en cambio continuo dentro de esas empresas, pero haciendo que el cambio en sí mismo sea un elemento positivo que hace que la empresa se desarrolle y no que el cambio genere dentro de las organizaciones un sistema de resistencias. Es por eso que le damos la bienvenida a ESEADE, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que en el año 1978 fue la primera escuela de negocios en la Argentina que lanza una maestría en Economía y Administración de Empresas. ESEADE con toda esta trayectoria, con sede en la capital federal, lo que hace es con sus programas de maestría y sus carreras de grado de justamente preparar a futuros profesionales y a profesionales para estos desafíos que hacíamos mención. En este caso en particular le voy a hablar del máster en Administración de Negocios, el primero que justamente ESEADE realiza. Mi nombre es Ricardo Bindi, yo soy el director de esta maestría y en este pequeño espacio de tiempo quiero comentarles qué significa hoy la maestría en Administración de Negocios de ESEADE. Durante dos años, con 16 asignaturas y un trabajo final, lo que buscamos es una formación integral que tiene aspectos de tipo económico para entender un poco justamente esa economía global y qué demandas trae dentro de la macro y la micro de, en nuestro caso particular, las empresas argentinas. Por otro lado, tiene una serie de asignaturas que lo que buscan es alinear los recursos humanos, trabajar en todo lo que es el marketing, los aspectos comerciales y de ventas, el comercio internacional, las finanzas, la evaluación de inversiones y todo lo que hace, en definitiva, a generar estrategias y saber aprender a manejar un pensamiento estratégico desde las diferentes posiciones. ESEADE realiza su máster en Administración de Empresas en una cursada que se realiza los días martes, miércoles y jueves, se hace entre las 19 y las 21 a 30 horas. Lo que hacemos es formar camadas o grupos de 25 profesionales. Tratamos de tener una selección muy bien analizada de estas profesiones porque es un trabajo grupal. Trabajamos con casos, trabajamos con el principio socrático de debatir y llevar a la profundidad, a la mayor profundidad a la temática, a analizar y con esto, de esta manera, generar, después de estos dos años, un profesional que no solo tiene conceptos teóricos y prácticos que lo hacen, que lo habilitan justamente a gerenciar un negocio, sino además la aptitud necesaria en un mundo moderno como el de hoy para poder liderar todos estos procesos de transformación. Ya estamos en el 2010, en el año del Bicentenario, y tenemos que pensar en una Argentina inserta en el mundo, en una Argentina que tenga las habilidades y los profesionales necesarios para volver a retomar el camino de insertarnos con nuestros mejores productos y servicios en el mundo y de esa manera generar valor y distribución del ingreso. Así que, bueno, ESEADE, Instituto Universitario, usted tiene nuestra dirección, www.seade.edu.ar y todo nuestro equipo académico va a estar disponible para ayudarlo y mostrarle en cada uno de los detalles cómo es nuestra metodología, cómo son las diferentes asignaturas y cuál es el objetivo final que tenemos en esta formación en la maestría en Administración de Negocios. Muchísimas gracias.